Dicen que soy un delincuente por ir a él Y por mi cabrera que comer, porque a la vez Gracias a Dios me doy porque él me está mal Dicen que soy un delincuente por ir a él Y por mi cabrera que comer, porque a nadie Gracias a Dios me doy porque él me está mal Dicen que soy un delincuente por ir a él Llegó un chante privado a la pista aterrizaje Desembarque individuo conocido Un carnet 1660 y margen equipaje De oficiales de aduana preguntan que cuando Digo un oficial no recuerdo que a ti desata Vengo casado del viaje a un garanto No me hace falta Se maten los debidos pues se reporte sin forma Que me manejo a ver disculpas No hay nada que esconder Yo hago totalmente legal Que juego señalante yo vengo Con tu izquierdo si quieres con él se puede quedar Pero no vengas a respalme porque Se lograron, jugaron de mí y me hablaron y yo Difamaron, jugaron, anda me trataron pero Que todo lo veo No puedo hacer Tratando en meterme al pie Pero No voy a poner Que se escuche, Ontario Un abandonero donde voy Por lo que está en donde estoy Y voy a seguir con mi culpa Y con mis ojos Dicen Un talento me lo hagan Dicen Un talento me lo hagan Dicen que son de mi cuenta Por ni la gente De lo que habla Y por mi que habré que comer Porque a nadie Gracias a Dios le doy por ver Me trago hasta aquí Y me di cuenta Y me di cuenta Que al resto de aquí Dicen que soy un delincuente Y la gente De lo que habla Te doy gracias a Dios Porque a muchas personas Me han buscado Hoy en día Soy la persona que soy Por los errores que he cometido en mi vida Y no me arrepiento de ninguno Si les puedo dar un consejo Con mucho respeto Amor y cariño Les puedo decir que allá arriba Hay un Dios que existe Y es un Dios que salve y perdona Y cambia a la gente Yo seré un charlatán Yo cantaré reggaetón Yo haré lo que sea Pero mi corazón se lo dejo a Dios Que hoy en día he aprendido A ser mejor persona Gracias a Él No dejes que nadie te diga Que tú no puedes cambiar Que lo único que no puedes Es un galejero ¿Ok? Que Dios me lo bendiga en Ontario Tipo de voz Que Dios me lo bendiga en otros Gracias por ver el video.